RENAB amplía los centros de entrega rápida del DPI para que la población pueda ahorrar tiempo y dinero. Puedes hacer tus trámites en Quetzaltenango y en Río Hondo. Ven y en 45 minutos puedes tener tu DPI. RENAB reduce los tiempos de entrega de tu DPI. Recuerda, el DPI sirve para todo. Solicita tu DPI. En RENAB, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.